Tenemos la serie 1, 2, hasta 3 Y respecto a la veintena cada año comienza ¿Cuántos signos después? 5 signos después Así que tenemos la serie 1,6,11,16,1 otra vez, etc. ¿Si o no? Si empezamos con 2 serias, 2, 7, 2, 7, etc. Siempre formando un cuadro Ahora bien Imagínate que tú tienes un año que se llama 1, casa Siguiendo este mecanismo, ¿cómo se llama el siguiente? Ese año empezó la combinación 1, casa ¿En qué combinación empezaría el siguiente? En 2, conejo ¿Y el tercer año qué combinación empezaría? En 3, caña ¿En 4, pedernalas? Obviamente 5 signos después Y un punto de tercera después ¿Eso no refleja los nombres reales de los años? ¿Recuerdan los nombres reales de los años? ¿Ustedes se acuerdan de los nombres de los años? ¿Tú los viste alguna vez? Ya saben que un año 1, casa Le sigue un año 2, conejo, etc. Pero eso lo saben, ¿no? Pues bien Los nombres de los años están reflejados aquí ¿Son reales? Esto es una casa, ¿eh? Pues bien Eso significa Que no es cierto Que cada mestre o cada veintena Comenzaba en sin parte Tal como dicen los cronistas Y tal como dice el mecanismo Cada veintena de cada año Comenzaba en el mismo signo Que le daba nombre al año ¿El estudio de México A través de los siglos Es de Botturini? Es un surreel El libro te quiero En México Ahí un señor llamado Fábrega Agarró la tesis de Botturini Este Y la dio como una cosa de tradición Ya llevaba un siglo y medio O dos siglos casi Y este La publicó ahí Como si fuera con tradición Poco después La guerra a los concheros Y dicen Bueno, pues así es el calendario Así es Y hasta hoy han seguido arrastrando eso Que es una verdadera aberración Porque están dejando de explicar Cómo Por qué se llaman los años ¿Cómo se llaman? ¿Por qué un año se llama así? Y el siguiente se llama así Eso solo lo explica Si hay una estructura Continua de tonales No se dan un salto Cada vez que te conviene En el calendario mesoamericano Anahuaca Como le llaman No hay saltos La idea de los condenables De días fuera del tiempo Poden estar seguros Que es una interpretación occidental De ese mecanismo No había saltos Así de simple No hace falta Que haya saltos Este En otras palabras Vamos a A ratificar esto Si un año ya salgo Recapitulado Comienza el sipactri Digamos que comience Uno dragón O uno sipactri Como le quieran traducir ¿Cómo se va a llamar el otro? Dos muertes ¿Y el otro? Tres monos El otro cuatro Uitres Excelente Esto es importante Esto refleja La estructura De los nombres del año Si yo tengo Trece números Para darle el nombre al año Pero solo cuatro signos que en la época de los mexicas era casa, conejo, caña y pedernal solo 4 signos, pero los 13 números ¿cuántas combinaciones tengo? 52 luego, hay solo 52 combinaciones para darle nombre al año por eso hay un paquete de 52 años el año 53 se llama exactamente igual que el primero no por gusto, no porque Dios le haga poner el nombre, sino porque su estructura es exactamente igual a la del primero entonces nos hemos puesto en contacto les repito con la piedra angular del pensamiento calendario mesoamericano que es el concepto de Tlameme o Cushab o Acush le llamaban también los mayas, el cargador del año, ese día cargador no es el primer día del año, no puede decir nosotros pensamos en la visión occidental, que el día más importante del año es el primero, y quizás el último eso lo decimos occidental, en la visión mesoamericana el día que acabó era un día que estaba clavado adentro del año y que dividía el año en dos salas y estas dos salas tenían una relación calendárica y astronómica muy importante, pero eso lo vamos a ver después ahora alguna cuestión sobre esto alguna cuestión insisto por lo siguiente, esto lo digo para las cámaras desafortunadamente pero lo que está circulando por ahí con el nombre del calendario mesoamericano es una cosa pueril eso de que los nombres de los años tienen que ver con la estructura del año es absurdo puesto que los mesoamericanos lo único que tenían para comprender en que año estaban era la referencia de la estructura del año ellos no pensaban que estábamos en el 2012 ellos no tenían una secuencia paralela de números para asignar a sus años solo nos podían asignar por sus nombres ¿cómo saber que un año se llama como se llama? por la forma como estaban organizados los tonales dentro de ese año eso significa que en 52 años los tonales nunca se repiten en el mismo orden dentro del mismo año dentro del año es decir, digamos un equinoccio de primavera del primer año se llama siete flores ¿cómo se llamará el siguiente equinoccio de primavera? ¿sería ocho? ¿o está muchísimo? ¿uno antes? coad ¿ ¿cho? coad ¿ ocho se espirte? correcto y el otro ¿ equinoccio cómo se llamará? ocho nueve 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 así sucesivamente esto es una estructura neumotécnica muy fácil de recordar es el único modo de dar de organización a los años si no tienes una secuencia paralela de años como pasa en el calendario cristiano ahora bien, la interpretación que aparece en México a través de los siglos circula por ahí, se nota que las personas que piensan en esa interpretación están usando como punto de partida el calendario cristiano, no el anahuatl si tú no tienes esa secuencia simplemente no te sirve eso para volcar un año en el tiempo puesto que todos tienen absolutamente la misma estructura ahora bien, la semana pasada les comenté sobre mecanismos que se crean a partir de ese ciclo de 52 años ¿cómo se llama el ciclo de 52 años? Ziu Morpili y en maya, ¿a quién se acuerda? Bookshop Bookshop en maya ciclo de 52 años su jeroglífico era un atado de cañas bien, su jeroglífico este se le llama ciclo de fuego nuevo no porque se hiciera fuego nuevo cada 52 años el fuego nuevo según dicen los cronistas se hacían cuando siete estrellas en día ¿se acuerdan? las estrellas ascendían al centro del cielo ¿cada cuánto tiempo ocurre ese fenómeno? es una estrella ocurre cada año así de simple, es una estrella está demasiado león para que haya otra alteración ocurre cada año por lo tanto hay un fuego nuevo cada año ¿qué se hacía a los 52 años? atadura de fuego nuevos el ciclo de 52 años el ciclo de 52 años no se llama en agua ciclo de fuego nuevos se llama Chiumolpili atadura de años ¿sí? y entonces por la misma razón que dices de que como no le suele es que dicen que solamente se celebraba cada 52 años eso es ignorancia simplemente si hubiera un codice verían que hay celebraciones de fuego nuevos en cualquier cargador en cualquier año así yo estoy recordando ahora por ejemplo el codice de Borgia hay cuatro celebraciones de fuego nuevos que corresponden no al ciclo de 52 años sino al de 13 años en codice de Borgia hay celebraciones que corresponden de año en año ni siquiera son cuadrileños y así eso simplemente ignorancia este ignorancia que yo también compartía hasta que me puse a investigar les quedo decir es normal si a un ciclo que se llama Chiumolpili y tú lo traduces mal y le llamas ciclo de fuego nuevo ¿qué piensas? bueno es que fue a los 52 años lo malo es que esa ignorancia se haga pasar como cosa de tradición eso es peligroso yo me encontré a un jefe de cálculo y me dijo no, que eso me lo dijeron a mi antiguo es mentira está usando el nombre de su país es mentira este ¿saben cuál es que es mentira? porque fuego nuevo al celebrarse por el paso sanitario de una estrella tenía una importante función calendárica que no se cumple a los 52 años sino de año en año ¿qué función es esa? ustedes saben que la tierra tiene tres movimientos básicos no solo dos no solo rota y se traslada sino que además tiene un efecto va a mover su vez se va moviendo como un tronco ¿y ese mamboleo cuánto mide? la rotación dura un día la rotación 365 días ¿el mamboleo? 73 grados 52 grados no, el mamboleo se produce por eso ¿pero cuánto dura? no, es el doble va por ahí 26 mil años aprendes esto de memoria la tierra tiene un conjunto de ciclos el más elemental es posible un día pues un año después de 26 mil años hay otro de 40 mil años y así sucede muy bien ese ciclo de 26 mil años es muy interesante porque hace que aparentemente haga que las estrellas de una rotación así que la bóveda celeste se va rotando si tú usas como referente para el fuego nuevo no el sol sino una estrella que estás midiendo el ciclo de 26 mil años ¿por qué? porque cada tiene 26 mil años si lo divides entre 365 eso te va a dar aproximadamente que cada 71 y pico años esa estrella se alza al semi al día siguiente se te va corriendo por lo tanto el año de las estrellas o año siderio es un poquito más largo que el año muy poquito pero sí es un poco más largo que el año trópico el año propio de la tierra es muy sencillo aquí tienes el sol la tierra le da la vuelta y tú estableces aquí una raya cuando vuelves aquí pasaron 365,24 22 días para reducir ¿bien? pero si esa raya tú la haces con respecto a una estrella a la galaxia digamos en ese lapso de un año se te corrió un poquitito entonces tienes que esperar un poquitito más para establecer el punto de referencia que es la estrella por eso el año siderio mide 365.2509 días ¿bien? quiero decirles que el ciclo de 26.000 años en realidad es una espiral que se establece en el cielo no es cerrado por lo tanto no tiene sentido decir es tanto exacto cuando veas una cosmovisión que te diga son 29.600 tanto o son 25.920 años como decía Platón eso es una reducción que él hace a su astrología particular que da de 12 por lo tanto le dio eso otros pueblos que tienen astrología de 13 le da 26.000 otros que tienen por ejemplo modernamente se habla de 26.040 años etcétera hay personas que piensan que el ciclo de 13 de 25.625 años de los mayas reflejaba esto entonces existe ese margen que no es de incertidumbre es de posibilidades de ubicación puesto que lo que traza las estrellas en el cielo es una espiral ¿bien? aparte si es un ciclo tan amplio marcar un año realmente no tiene sentido ves todo depende de la amplitud de tu punto de referencia si es un segundo de arco no es lo mismo que se marca un grado ¿sí? en cuanto al ruido de espiral bueno en la escuela a mí me enseñaron que era un ruido de espiral ascendente y Mauricio nos explicó con la gripe escalonada que los escalones suben y que la espiral baja en caso específico de las entrellas es una espiral aparente porque es la tierra la que se mueve como el espacio no hay arriba ni abajo es para los dos lados de la mesa ¿por qué una espiral? porque al mismo tiempo que hace ese efecto de bambuleo el sistema solar se va trasladando por la galaxia entonces la verdad si tú quieres marcar una pausa tendrías que tener en cuenta decenas de ciclos diferentes y ahora no viene el caso pues bien este ¿a dónde va a dar todo esto? recordemos entonces que el año real de la naturaleza sea que lo midamos por el sol o por una estrella no mide 365 días exactos ¿bien? mide un poquitito más ahora bien cuando medimos el año como decimos 52 años son iguales 73 tonalcobaris estamos midiendo la cantidad de 18.980 días el año real trópico mide 18.993 días ¿bien? quiere decir que tú estás reduciendo el año idealmente a la cantidad de 365 días 365 por 52 18.980 días eso se queda con respecto al año real de la naturaleza en 13 días ¿por qué? porque no estás celebrando bisiestos ni ningún otro tipo de ajuste en 52 años ¿cuántos bisiestos caben? 13 si tú no celebra ningún tipo de ajuste astronómico por supuesto que el ciclo de 52 años vagos vagos quiere decir años de solo 365 días se desajuste en 13 días con el ciclo de 52 años trópico ¿bien? ahora si ese desajuste de 13 días tenemos en cuenta que en realidad son 13 tonales eso significa que el siguiente año trópico empezará 13 tonales después que el siguiente año civil o el siguiente año vagos ¿si o no?